Directo en directo para nuestra tierra, aquí estamos en Iquito, seguimos por segundo día consecutivo en Iquito, estamos entusiasmados realmente. Fíjense ustedes, estamos en una gran plataforma, el terminal de transporte público en Iquito, ese es el único por si acaso. La idea es grandiosa, ustedes están en la posibilidad de observar a través de la televisión, pero yo les narro. Hay numerosos vehículos aquí de diferentes colores, marrones, azules, etcétera, etcétera, sobre una gran plataforma de tierra, lamentablemente. Lamentablemente, gran plataforma de tierra que cuando llueve aquí es imposible ingresar, pero lo hace. Hay transporte público, dice por ejemplo participación, capacidad 40 pasajeros a Belén. Este donde va a Nanay, el otro donde va a haber transporte El Dorado, va participación 40 pasajeros como máximo, nos dicen, nos avisan los letreros en la parte horizontal, digamos, de los avisos de los transportes públicos, tal como hay en diferentes puntos del país. Vamos a ver, este terminal también, este sector pertenece a la localidad de San Juan, pertenece a la localidad de San Juan, que está a unos 20 minutos más o menos del centro de la capital. Como les repito, la idea del terminal único, terminal de plataforma de transporte público, urbano, es genial, pero lo que falta aquí es gestión de las autoridades. Gestión de las autoridades. Hace muchísimo tiempo hubo un gran sueño de alguien que ya no está con nosotros, lo decía el testigo, lo decía uno de los dirigentes de transporte, ¿no es cierto?, pero que sentó esta idea, que nos parece fantástica, porque alrededor de estos vehículos, alrededor de esta gran plataforma de tierra, hay negocios que se han ido reactivando. Y a eso me refería yo cuando decía, Iquitos se reactiva lentamente, sí, digamos, con empleos informales, efectivamente, hay alimentos, hay el consumo popular del producto principal, que es el plátano, etcétera, etcétera, que se vende en todas partes, pero también hay otro tipo de negocio, por favor. También hay zapatería, hay peluquería, hay bodegas, etcétera, etcétera. Se ha ido reactivando toda la economía de Iquitos lentamente. ¿Y por qué no se nota? Porque la mayoría son informales, es decir, muchos no pagan impuestos, entonces no se nota mucho. Pero ¿qué hacemos entonces para formalizar? ¿Qué hacemos para formalizar a toda esta plataforma? ¿Qué hacemos para formalizar a todos los vendedores y a toda la gente que ha conseguido su propio trabajo? No hay empleo en el Perú. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay una gran oportunidad para Iquitos. Así que hasta ahí llegamos por el momento. Estamos en nuestra tierra, digamos, señalando una ruta posible de explotar, de explorar. ¿Qué hacemos en el Perú para formalizar el empleo en diferentes puntos del país? Especialmente en Iquitos, por favor. Hasta la próxima. Chao.